¡Hola a todos! ¡Soy Rocha y Jacks de 2.3.4.5! Y hoy estamos en un vídeo especial en una guía de SFRAS precursor de Spargus, ¿vale? Se refiere a las SFRAS que hay escondidas por la ciudad de Spargus, no a las misiones secundarias, ¿vale? Que las misiones secundarias de Spargus las haré en otro vídeo aparte, ¿vale? Así que en esta parte vamos a buscar las SFRAS que hay escondidas por la ciudad, que hay unas cuantas, ¿vale? En primer lugar, vamos a coger un lagarto de saltarín, ¿vale? Va a ser nuestro mejor compañero en esta exploración de esferas, ¿vale? Para llegar a los sitios difíciles de alcanzar y todo eso, es yo creo que lo más cómodo, ¿vale? Más cómodo que ir dando saltos o con otro botabla o, bueno... Básicamente, el saltarín es el que nos permite llegar a algunos sitios, como por ejemplo ahí arriba, donde ya tenemos la primera esfera de precursor para conseguir, ¿vale? Así que bueno, para conseguir esa esfera, subimos a la escalera que hay ahí, ¿vale? Y volamos hacia ella, es bastante fácil, ya digo, sobre todo con lagarto de saltarín es lo más fácil que podéis hacer. Mejor incluso que con el vuelo de Jack luminoso o con la turgotabla, ¿vale? Y bueno, todas las esferas, la mayoría prácticamente, se consiguen bastante fáciles yendo por las terrazas de las casas, entre comillas, ¿no? O sea, por las terrazas por donde estoy yo ahora, por las puertas de las casas o por las paredes, ¿vale? Que hay eso, hay como un piso superior donde suele haber siempre cajas y botijos y de todo, donde se esconden esferas precursor. También se esconderán de vez en cuando, yo que sé, calaveras de casas y chapas, ¿vale? Pero bueno, si es más relevante, aunque sí consigue calaveras de casas y chapas también, lógicamente. Porque yo no me sé de demoria dónde están todos los botijos con esferas precursor, así que pues eso. Ahí, por ejemplo, solamente tenemos calaveras de casas y chapas, como veis, ¿vale? Luego después, tenemos otra esfera complicadilla, bueno, complicadilla, sí. Ahí en esas paredes, justo enfrente de mí se ve, ¿vale? Bueno, para llegar ahí es un poco complicado si no es con el lagarto, ¿vale? Hay que saber volar bien desde dónde hay que hacerlo, ¿vale? Desde donde me puse yo, parece el vídeo si no lo he visto bien, ¿vale? Lo más fácil es saltar desde ahí. Luego tenemos más esferas también en esa casa, ¿vale? Ahora mismo voy a ir todo el rato bordeando el mapa, por las casas buscando esferas, ¿vale? Y luego después también hay una esfera que no he conseguido en este vídeo, ¿vale? Pero que la he conseguido durante la historia. Y es de la fuente de Columinoso, ¿vale? Que estaba cerca de donde estoy yo ahora, ¿vale? Ahí se esconde una esfera precursor, entre los botijos y todo eso, ¿vale? Que no la he conseguido, vamos, ni siquiera me ha molestado en él allí, no sé por qué. Pero hay una esfera precursor esa era conseguir por error, por equivocación durante la historia, ¿vale? Fue la única que dejé conseguir, ¿vale? Yo, cuando hice la vídeo guía en la historia, no quería conseguir ninguna esfera ni de Spargus, ni de refugio ni nada. Porque es que quería hacer eso. Pero esa la conseguí por equivocación. Y bueno, ya os lo digo, ¿vale? Que hay una ira de la fuente de Columinoso, ¿vale? Así que, acordaos de pasar por ahí también si vais a hacer la búsqueda. Y bueno, por ahora sigo bordeando un poco el mapa y todavía, pues eso, no he encontrado más esferas. Solamente calaveras de Cazachapa, que bueno, es un poco difícil también dar con alguna casa que tenga esferas, pero... Suelo haberlas, sobre todo las más escondidas, pero las que tienen una esfera. O las más discretas. Pero bueno. Ahora vamos a pasar al edificio de ahí en medio, ¿vale? Bueno, al edificio. Al... A la casa o lo que sea eso que está ahí en medio. Que no está bordeando el mapa, ¿vale? Sino que está... Dentro del mapa. Pero ahí tenemos una esfera ya. Ahí... Ahí sí que tenemos esfera, porque sí está un rincón bien escondido. Y también tenemos una escalera, como veis ahí. Así que nos bajamos de saltarín. Subimos a la escalera. Y ya veréis. Ya veréis, porque esto es un camino secreto. ¿Vale? Para que no se haya dado cuenta. Enfrente tenemos otra esfera. Y ahora... Esa tubería, con una esfera ahí, nos hace pensar todo... Pues exactamente. Bueno, exactamente no. No hay que caerse. No hay que hacer ese fail... Que hice yo. Se trata de ir por ahí con la turbotabla, grindando. ¿Vale? Es un camino medio largo. Nos vamos a encontrar unas cuantas esferas. Así que vengamos para allá. Es... Bueno... Son caminos que, bueno... Son un poco difíciles de hacer. Básicamente porque... Todos los saltos que hay que no se den muy bien. ¿Vale? Como ahí... Hay que medir bien el salto. Y aprendes un poco el caso de la memoria para ir... Todo... De seguido. Que bueno, lo más normal es que sean varios intentos. Y luego también el salto que hice ahí que medirlo bien para aterrizar justo encima de ese tejado. ¿Vale? Ese tejado no podéis aterrizar de ninguna otra forma. Aquí arriba donde estoy ahora, donde la chimenea está... Creo que se podría llegar de alguna otra forma. Volando con lo luminoso, pero al de arriba del todo sí que no. De arriba del todo tenéis que ir con la turbotabla, grindando... Y... Eso, aterrizar ahí. Si no aterrices ahí, pues... No podéis llegar ahí. ¿Vale? Ese... Ese salto también está complicado. Hay que... Ya digo, hay que... Saberse un poco dónde está todo y aprenderse un poco de memoria también antes de hacerlo. Bueno, antes de hacerlo. Ir practicando, vaya. Ir practicando y... Eso. Pero vamos, que digo que no hay otra forma de conseguirlo. Algunos sí, algunos podéis... A lo mejor con el vuelo ya que lo miro es llegar así de chiripa, pero vamos, que... Que hay que hacerlo con el... con la turbotabla, vaya. Vale. Eso sí. Vale. Ahora por aquí hay más casas de estas dos, que es donde tienen calaveras de calcechapas. Básicamente. Hay... Hay más botijos. Ahora estamos en la arena, ¿vale? Y sigue habiendo solamente calaveras de calcechapas. Que bueno, es que las calaveras tampoco son muy relevantes en este juego. Solamente sirven para... Para comprar las misiones secundarias. Vamos, que ya... Ya digo, las misiones secundarias las haré en otro vídeo aparte, ¿vale? De Espargus y de Refugio por lo menos. De la Estepano no sé todavía, ¿vale? Lo tengo en duda, pero por lo menos de Villa Refugio y de la Estep... Vía la Estepano de... De Refugio y de Espargus sí que voy a hacer misiones secundarias, ¿vale? En las... Las estaciones. Igual que en ya dos. Ahora... Bueno, ahí como os he fijado conseguí otra esfera, ¿vale? Subiendo por la rampa de la arena. Y ahora que he hecho ese pequeño corte es porque... Son dos esferas que me olvidé. Cuando terminé de hacer el vídeo se me olvidaron, ¿vale? Saltando hacia otro lado, ¿vale? Hay otra esfera que esa se me olvidó coger. La cogí después. Por eso visteis ahí el corte justo en esa... En esa bolsa. Que está bastante discreta, la verdad. Pero bueno, ya lo sabéis. Ahí a cada lado de la arena, con el saltarín, saltáis a cada uno de los dos tejados que hay a los lados, ¿vale? Y hay una esfera en los dos. Y ahora bien. Ahora vamos a por una esfera... Posiblemente la más escondida del lugar. O sea, fijaos dónde está la... La cabrona. Escondida ahí, en ese hueco, que es que vamos... Si no estás buscando un sitio para mear sin que te miren o... O algo así... Es que tú ahí no miras, vamos. Está súper escondida esa esfera, ¿vale? Vamos, yo creo que fue la última que me di cuenta de que estaba ahí. Vamos, la última esfera que llega a descubrirse todo el mapa. Bueno, ahora seguimos por donde estábamos antes, ¿vale? Estamos en el santuario de Deimus. Que tenemos otra esfera y un poco en el callejón, la que acabo de coger. Ahora hay otro ahí, a mi izquierda, no sé si la visteis. Voy subiendo por esta escalera también. Que digo, todo con el saltarín, con el saltarín. Puede llegar a cualquier sitio, prácticamente. O sea, tener y turbotabla es lo mejor... Lo que tengo que hacer para encontrar estas esferas. Que bueno, en el fondo, no son muy difíciles. Es todo explorar, vaya. Es explorar, explorar... Investigar huecos y eso. Tampoco es... Tampoco las hay muy difíciles de alcanzar. Salvo las que son meso con turbotabla. Y bueno, también veréis más adelante que... Va a volver otra vez a ver caminos con turbotabla, ¿vale? Hay otro más adelante. Ahora estamos ya... Hemos pasado a la zona de Spargun del... Del puerto. Claro, no sé si llamarlo puerto, ¿no? Esto realmente no es que sea puerto. Sería más bien la playa. La playa, la torreta y toda esa zona. El paso marítimo. Y no sé qué estoy haciendo. Que intento... Glitchar pasando por las... Por las piedras, ¿no? Resulta que hay sacado el mapa y ya vamos. Ahí ya no hay nada más. Vale, ahora por el mar. En los islotes también hay esferas, ¿vale? Por el mar también. Lo mejor es con la turbotabla. También se puede... Bueno, también se puede ir nadando, lógicamente, pero... Oye, la ley de mínimo esfuerzo, ¿no? Si con la turbotabla llegas más rápido, porque el saltanís, recuerdo... Que no sabe nadar. Con lo cual, si bajáis al agua con el saltanís, os ahoga y os caerís en él. Así que eso. Lo mejor para el agua, la turbotabla. Y si no, pues oye, si todavía no tenéis la turbotabla, que eso la dan... Bueno, como no te la dan al principio del juego, pues... Pues tendrá que ser nadando. Lógicamente. Ahora estamos detrás de la torreta. Vale, que también hay trasferas precursor. Y ya por el agua creo que no hay más. Porque hay otro islote al fondo. No sé si se ve muy bien monónimo. Es que no lo estoy enfocando directamente, pero... Hay un islote grande al fondo. Y a ese tengo comprobado que no se puede llegar. Porque de la que vais, que habiendo para allá, os zampa un bicho. Me parece que era hace muchos años que ya no me zampa. Pero bueno, hace tiempo que eso, que intenté ir para allá. A ver que había. Y que va, no se podía. Había un bicho que me lo impedía. Vamos, que te sale del mapa, vaya. O que ponga el islote ahí de decoración. Y bueno. Antes conseguimos otra esfera ahí justo en el otro extremo del paseo, ¿vale? Ya la conseguí hace nada. Y en esa casa había dos calaveras. De que va a sepa. Así que bueno. Vale, lo de la playa ya está más o menos... Sí, ya está todo conseguido. Lo de... No, no. Lo de la playa. Lo de la costa, vaya. Todo lo que estaba en el agua. Ahora volvemos otra vez a la tierra. A las casas. Cogemos otro saltarín para ello, ¿vale? Y seguimos como al principio, ¿vale? Vamos a seguir bordeando un poco el mapa. Yendo por los... Por las terrazas. Es que no sé cómo llamarlo. Por las terrazas. Por los... Portales. Portales. Porches. Es que no sé. No sé cómo llamarlo, la verdad. Después tenemos una que está encima de la colchoneta esa. Bueno, colchoneta o tejado. Es que... Vamos. No sé cómo llamarlo. Venga, seguimos por arriba. Que arriba tampoco... Bueno, eso realmente no era un tejado. Era... Una montaña rusa. No sé. También hay estructuras que son un poco así. De eso de... Dos rampas. ¿Sabes? Que... No llevan a ningún sitio. A lo mejor te ayudan a subir un poquito, pero vamos. Que no son... No tienen nada. De ahí realmente, por ejemplo. En esa casa hay una esfera. Ahora hay... No se habrá más. Ya os digo. En las casas hay pocas esferas. Pero bueno. Algunas podéis encontrar. Por eso os recomiendo que... Podéis por todos lados. Oye. Y si no es para conseguir la escala verácica. No sepa. Y bueno. Ya que estáis viendo el vídeo. Pues podéis parar y quedaros con las casas donde hay esferas precursores. Y solamente las esferas en las esferas. Porque digo que yo. Las esferas que hay por las casas. Es por donde estoy bordeando al babo. Por eso... Que estoy haciendo ahora mismo. Y eso no me lo sé de memoria. Vamos. Es... Es... Oye. Si hay esferas por ahí. Pues ala. Me pateo todas las casas. Y donde haya... Pues... Pues ahí. Vale. Y ahora como en la otra zona. También tenemos otra casa en medio. Que tiene una escalera. Aunque aquí no hay botijos para romper. Y que nos den esferas. Pero... Tenemos otra escalera. Y... Eso conlleva pues como altes. Más raíles. Más... Bueno. Más tuberías para deslizarse. Y más turbotabla. Que es... Yo creo que las partes más complicadas. De que ha sido. Pero por eso. Acordaos que también enfrente hay otro botijo con una esfera. Vale. Que no se os olvide. Y esta parte sí que es complicadilla. Ya veréis. Hay que grindar por aquí. Vale. Vamos. Vale. Y me caigo. Sí. Vale. Que había que calentar. No pasa nada. Venga ya. Ahora en serio. Bueno. Nada. Oye. Que es para hoy eh Jack. Es para hoy. Vamos para allá. Y ahí veis que... Me he echado para atrás. Y es que si no me daba ese cabezazo. Os lo digo de verdad. Que no me he quedado a gusto. Vamos. Me tenía que dar ese cabezazo. Y hay otro también. Por tonto. Vamos. Por tonto. Y retonto. Y manco también. Venga. Ahora en serio. Ese salto es complicado. La verdad. Hay que coger carrerilla. Y es que. El problema es que en ese espacio que hay ahí. Es muy corto para coger carrerilla. Entonces. Ahí sí que está bastante complicado. Bueno. Otro truco que podría valer. Pero. No sé si más complicado. Hacer el truco. O intentar hacerlo así. Como dice yo. Que es practicar. Y oye. Que me salga el salto de chiripa. Más bien. Pues. Es hacer un giro con la turbotabla. Que ya sabéis. Que los giros. Eh. Te dan un impulso. De velocidad. Pero claro. Estamos en lo mismo. Es que hay muy poco espacio para maniobrar ahí. Con la turbotabla. Entonces. Eso. O. O cogéis desde la escalera. Recientemente la turbotabla. Y os impulsáis lo máximo que podéis. De avanzar. O intentáis hacer el giro. Que la verdad para eso. Que sería un poco más hábil. Pero bueno. Y luego nada. Llegar aquí. Y. Y nada. Y seguimos el camino. Vale. Antes. Bueno. Antes de continuar. Como visteis. Me tuve que bajar un piso. Para coger las esferas de ahí abajo. Ahora seguimos para arriba. Pero bueno. Subir y bajar ahí. No tiene mucha complicación. Se puede hacer perfectamente. Así que no hay problema. Y. Seguimos mirando con la turbotabla. Esta partida es más fácil. Vale. Esta partida es más fácil. Porque además aquí tenemos más espacio. Para coger carrarrilla. Como no. Aunque el tejado ese. Igual. Es un poco estable. Pero bueno. No pasa nada. Se puede llegar. Como veis. Tampoco sin mucha complicación. Como si habéis pasado lo de antes. Eso. Pues ya es más fácil. Vale. Voy a coger el impulso. Y medir bien el salto. Que yo creo que eso. Será más fácil que lo anterior. Y llegamos a este tejado. Que bueno. A este tejado. Por cierto. Se puede llegar sin necesidad de hacer todo el camino. Pero bueno. El caso es que por el camino hay esferas. Con lo cual. Si queréis todas las esferas. Pues oye. Tienes que hacer el camino igualmente. Eso no os libra ni el dato. Porque aquí se puede llegar a través de las colchonetas que hay abajo. Vale. Si cogéis un saltarín. Subís por las escaleras del paseo marítimo. Vale. Podéis saltar a las colchonetas y llegar aquí con el saltarín. Pero bueno. Yo he preferido eso. Hacer el camino entero. A ver si os lo enseño también. Y así veis todas las esferas. Ahí tenemos otra. Y ahora mismo quedan poquitas. Queda... Nada más que otra esquina. Otro rincón. Aquí mismo exactamente. En esos botijos no hay nada. Pero bueno. En la colchoneta. Me he fijado que hay una. Si. Justamente en la colchoneta. Ahí. Ahí la ves, ¿no? Pues hala. A ver un salcito. Y ahora tenemos. Y ya ese camino secreto. Vale. Ya estaría completado. Bueno ya os digo. Esos son los tumbonas. Las colchonetas. Que digo yo. Que os podéis coger con el saltarín. Perfectamente. Porque subís ahí a... Un poco por las escaleras. Y yo creo que con el saltarín se llega. Vamos. Yo recuerdo que sí que llega alguna vez con el saltarín. Unido saltarín. Paspargus. Oye. El mejor vehículo. Y ahora estamos. En el mercado este. Vale. En el mercadillo improvisado. Bueno. Tenemos una esfera. Que acabo de coger. Entre las palmeras. Que sea digo. Oye. Super fácil con el saltarín. Vale. Saltando con el saltarín. En los tejados. Como son de colchoneta también. Que es un problema. Y luego hay más esferas. Escondidas en los. En los baúles. Y en los botijos. De. Del mercado. Vaya. Hay pocas. Pero bueno. Yo acabo de contar ya. Vamos. He cogido dos ya. De las cajas. Ya por ahí. Dentro de las cajas del mercado. Del mercadillo. Así que tampoco se os olvide. Vaya. 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 Porque vamos. Sobre todo aquí en Espargus. Explorando entre los botijos. Y entre las cajas. Lo encontráis todo. Si realmente lo difícil. Son las esferas que no están en las cajas. No las que están. Vamos. Las que están en las cajas. Oye. Lo discreto es que están dentro de las cajas. Realmente. Pero si. Vais a por todas las cajas. Las encontráis. Las encontráis todas. Vamos. Ahí tengo 500 calaveras. Y 100 esferas. Vamos. Super redondo. Me ha salido el número ahí. Y bueno. Con 100 puedo comprar nuevos secretos. Vale. Y ahora estamos. Bueno. Sigo volando un poco entre las casas. Vale. La última calle. Que me queda por bordear. Que solamente. Hay una esfera. Una casa me parece. Porque aquí ya no hay más. Ya no hay más cajas. Y creo que con esto ya. Creo que ya está todo completado. Vamos. Solamente me quedaría estas dos casas. Que no tienen nada. Y ya está. Ya hemos conseguido otras esferas de Spargus. Vale. Así que. Nada. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Vale. Recordad que también habrá vídeo de misiones secundarias de Spargus. Vale. De las misiones de buscar las esferas. Y también de vía refugio. Búsqueda de esferas escondidas. Y misiones secundarias. Y a la estepa ya veremos. Así que nada. Me voy despidiendo. Espero que os haya ayudado a todos. Y que os haya gustado también. Lo que digo siempre. Dale al me gusta. A mis favoritos. Comenta si quieres decir algo. Si tienes alguna duda. Yo te responderé. Y suscríbete. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.